Este que viene está bueno, así lo canta. Vos me convenciste, enseñándome que el amor eres, y soy ya triste si no estás. Solo vos lo conseguiste, demostrándome cómo estás. Ya lo sé, todo lo hiciste, me enseñaste qué es amar. Te entrego mi vida, y sé que la cuidarás. Si me amas perdida, tu corazón buscara. No, no necesito otras cosas para vivir. Sé que lejos tuyo, no resisto, no. Si mi Dios, es tu perfume, que me abraza y me da valor. De que lejos, muy lejos tuyo, yo me muero por ese amor. Te entrego mi vida, y sé que la cuidarás. Si me amas perdida, tu corazón buscara. Nada, nada existe. Un poco más fuerte, a ver. Nada es real. Nada existe. Un poco más grande. Un poco más grande. Por eso silencio es así Que me da usted por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!